Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire. El día de hoy vamos a indicarles como funciona el nuevo evento giro de verano. Así que quédate hasta el final. Primero vamos a ver la skin, vamos a la parte de tiendas, ponemos el nuevo y acá tenemos paquete guardián del mar. Miren, está súper bacán chicos, la verdad. Vamos a entrar al evento para ver cómo es que funciona. Bien amigos, ya estamos acá adentro. Primero vamos a ver los premios que viene en este ruleta. Tenemos obviamente el premio principal, paquete guardián del mar. Luego tenemos la piedra evolutiva y nada más. Lo demás está en pura basura. Ahora, los primeros giros están en descuento. Un giro cuesta 9 diamantes, los 10 giros cuestan 144 diamantes y un giro especial cuesta 11 diamantes. En 5 giros puedes reclamar la tarjeta de sala. En 15 giros esta skin de arcuiris y también la caja eternidad celeste. Bueno, creo que vamos a hacer dos giros, uno de 9 y otro el giro especial. Vamos a empezar haciendo el giro especial para ver si sacamos la skin. Bueno, cuesta solamente 11 diamantes. Hacemos el primer giro. Ponemos aquí en confirmar. A ver chicos, ¿qué me dan? Ay no, miran la basura que me dan. No. Y ahora vamos con el giro de 9 diamantes. Creo que no me van a dar nada chicos. Nada, nada. Miren la basura que me dieron. Bueno amigos, es así como funciona este evento. Como les dije, los primeros giros están en descuento. Bueno, eso es todo amigos. No se olviden de suscribir y dejarme su like. Hasta la próxima. Hasta la próxima.